¿Cuántas veces has tratado de bajar de peso sin lograrlo? ¿Cuántas dietas has hecho? ¿Cuántos ejercicios ardos has tratado de hacer sin lograr el cambio? ¿Conoces lo que es el rebote? El rebote es cuando tú luchas contra tu mente subconsciente, imponiéndole una dieta, imponiéndole ejercicios, queriendo bajar de peso, y tu mente subconsciente, que es la que tiene la fuerza, que es la que controla tu cuerpo, tu mente y tu vida, dice ¡No! ¿Y qué pasa? Te tira con más fuerza y viene el rebote y subes más de peso. La única manera, amigo, amiga, que me estás escuchando, la única manera de bajar de peso es cambiando tu programación neurolingüística. Aquello que tu cuerpo entero se está diciendo por medio de códigos neuronales, trabajando con tu mente subconsciente, con hipnosis reforzada, será la única manera en cómo vas a bajar de peso. Bueno, hay otra manera de hacerlo. La otra es que te vayas para Afganistán, para África, o para un lugar en donde no hay mucha comida, y que estés corriendo todo el día, huyendo de las guerras y todo esto, y buscando cómo tomas agüita por ahí, y comes algo para sobrevivir. Bueno, así vas a bajar de peso muy bien también. Pero si vives acá, donde yo vivo, en Estados Unidos, sabes que hay comida por todos lados, y vamos a encontrar la comida por todos lados, y la vamos a comer, porque nuestra programación neurolingüística interior nos está diciendo que debemos de comer, que debemos de estar gordos, porque eso significa sobrevivencia. Déjame, recuerda esta palabra, sobrevivencia. Tu mente inconsciente te está diciendo que es un acto de sobrevivencia estar gordo, que es acto de sobrevivencia estar comiendo de más, cuando ya no tienes hambre, y sigues comiendo, y le sigues metiendo comida a tu cuerpo, es un acto de sobrevivencia. Es decir, que hay códigos que están erróneos, en tu sistema de codificación neurolingüística, en tu cuerpo. Imagínate que tú tienes una calculadora, y que cuando le pones 2 más 2, te dice que 2 más 2 son 28. Si alguien programó esa calculadora a repetir que 2 más 2 son 28, no importa lo que tú hagas, esa calculadora te va a seguir diciendo toda la vida que 2 más 2 son 28. Asimismo, tú estás tratando de programar tu mente, tu cuerpo, diciéndole, voy a comer lechuguita, voy a comer kale, voy a comer cositas sin grasa, y andas queriendo hacer ejercicios, y hoy sí voy a bajar de peso, y eso en tu sistema nervioso central se refleja como si fuese un ataque de sobrevivencia. ¡Uh, me estoy muriendo! Y en el rebote con más fuerza, porque eso es lo que tu mente subconsciente tira la fuerza del rebote, y de repente empiezas a subir más de peso, comen más, no te dan ni cuenta, pero lo haces, y de repente te das cuenta que estás mucho más gorda o gordo de que estabas antes, y es así como te lo has llevado. ¿Quieres bajar de peso de verdad? Tienes que convertirte en una persona delgada. Yo puedo ayudarte con lo que se llama hipnosis reforzada. Con hipnosis reforzada yo te voy a ayudar a que tu sistema nervioso central, tu sistema reticular dentro de tu cerebro, entienda que la sobrevivencia no es estar comiendo comida chatarra todo el día, no es estar pasado de peso, que entienda que la sobrevivencia no es tener ese cuerpo muy grande. Porque te voy a decir algo, una persona gordita que yo le hice terapia me acaba de decir, es que no quiero ser flaco porque los flacos son débiles. Imagínate qué mentalidad la que tiene. Los flacos son débiles. ¿Tú crees que Bruce Lee era débil? Yo puedo hablar de muchas personas flacas que han roto barreras, que han roto récords de fuerza. de energía. Pero para esta persona cuando era chiquito le decía a su hermano, tú eres débil porque eres flacucho y el hermano era gordito. Entonces él ahora está gordote. ¿Por qué? Porque él quiere demostrarle inconscientemente a su hermano de que él no es débil, que no es un flaquito débil, sino que es un gordote fuerte. Sin embargo, está enfermo del corazón, está enfermo de los bronquios porque la gordura le está haciendo daño. Entonces es ahí en donde yo vengo con la programación reforzada, de la hipnosis reforzada, para cambiar los códigos neuronales y decirle a tu cuerpo, a tu mente y a todo tu ser que mereces estar con un peso adecuado a tu altura. Te invito a que me contactes y tomes una terapia que dura dos o tres meses. No es una cosa de un día. No le creas ahí a esa gente que te dice hoy te voy a hipnotizar y ya vas a bajar de peso. No, no, no. Tenemos que trabajar con tu sistema reticular y eso no toma un día. Vamos a hacerlo por dos meses, fíjate, dos o tres meses. Pero en esos dos o tres meses tu vida va a cambiar. No solamente vas a bajar de peso, vas a ser más feliz, vas a traer el éxito a tu vida, vas a lograr cosas que antes no has podido lograr porque inconscientemente tú mismo te estabas saboteando. Te invito a que me contactes a través de las páginas autopoder.com deshipnosis.com o a través del Facebook Víctor Giordani y que te pongas en contacto conmigo si de verdad quieres cambiar. Te ofrezco el cambio. Yo no tomo de cliente a cualquier persona. Antes le paso un examen para ver si esa persona realmente quiere bajar. Si tú eres de las personas que realmente quieren bajar de peso y realmente quieren mejorar su vida, quiero ayudarte. Pero si no estás dispuesto a hacerlo y quieres una pastillita mágica, pues esa es cosa tuya. Pero te ofrezco a aquellas personas que ven este video y que dicen ¿sabes qué? Yo quiero hacerlo. Estoy en San Diego, California, estoy en Tijuana, México y puedo ayudarte. Soy tu amigo el doctor Víctor Giordani. y busca mis páginas autopoder.com designosis.com y nos vamos a estar comunicando. ¿Quieres vivir mejor? Tú puedes hacerlo. ¡Gracias! ¡Gracias!